¿Qué tal? Saludos a nuestro amable auditorio. Hoy tenemos unos invitados especiales, unos invitados de lujo. Y cómo no iba a ser posible tener unos invitados de lujo si el programa que estamos transmitiendo cumple 10 años, una década de transmisiones ininterrumpidas y durante todo este tiempo el programa ha sufrido algunas variaciones, cambio de imagen, nueva vestimenta y cosas así. Pero yo creo que en esencia quedan como algunas cosas que creo que compartimos a pesar de tantos años. No sé si podemos empezar a hacer alguna pequeña remembranza, pero comenzamos contigo, Ángeles, y vamos a situarnos, vamos a llevar la cápsula del tiempo a los años 2014. Hace seis años, ¿no? Bueno, seis años que te tocó a ti desde 2014 a 2020. ¿Qué te parece si llevamos la cápsula del tiempo 2014? Cuando Ángeles estaba en su pleno apogeo juvenil. Ángeles, platícanos un poco cómo fue que llegaste tú aquí a este programa, esos primeros comienzos que te tocó a ti. Bueno, para empezar, felicidades a todo el equipo. Llegar a diez años es difícil y mantenerse es otro. Y bueno, estar en Ucad Conciencia creo que fue parte de aguas para mí como productora, productora joven en ese momento. Y bueno, fue una invitación que nos hace en su momento la coordinadora del Centro de Comunicación y Mercadotecnia, antes SECOM, hoy Dirección General de Comunicación Social, la maestra Hilda Guillemín Calderón. Se presenta el proyecto, nos convocan a participar a Francisco Valencia y una servidora que se iba a integrar un nuevo programa a la barra programática de Radio Hat. Y bueno, en esa parte, pues a mí la cuestión de la divulgación de la ciencia, la tecnología y cultura siempre me había llamado la atención. Y bueno, pues resulta que había que trabajar con Rafael Angulo, que era el que traía el movimiento, la idea creativa de este programa radiofónico. Y bueno, pues empezamos a planear la temática de cómo se llevaría. Él presenta, realmente es un trabajo donde nosotros, como SECOM en su momento, nos incursionamos, nos adentramos en... Y a mí en la parte de la producción, pues a mí me tocaba hacer la parte creativa, en la auditiva, porque Francisco era el que hacía guiones para el vestido de las cápsulas. Y bueno, pues un trabajo en equipo. Empezamos tres personas en su momento. Francisco, Rafa y una servidora trabajando siempre. Oye, vamos a hacer esto. Fíjate cómo te gusta esta rúbrica. Porque imagino, como ustedes sabrán divulgar ciencia en un medio universitario, pues tratamos de que van a hacer algo aburrido, tedioso. Y bueno, muchas dificultades siempre. La luz, que se fue, no sé, el invitado no nos llegó. Pero a pesar de que todo estaba planeado, o sea, es una planeación previa de un mes, dos meses, dependiendo también de la dinámica del investigador. Y sobre todo, la experiencia que nos deja a mí es de haber conocido a muchísimos investigadores de la universidad, o investigadores que llegaban de otras instituciones educativas a nivel nacional, internacional, y de repente de hacer en vivo en una cabina grande. Pero cuando era pregrabado, que se daba la oportunidad de entrevistarlo y que jamás, a lo mejor nunca íbamos a volver a entrevistarlo, llevarlo a las cabinas pequeñas que tenían en su momento. Creo que esa parte ha sido importante. Me da mucho gusto también haber podido trabajar con jóvenes investigadores que en su momento eran estudiantes. Y ahorita los estoy viendo que ya son investigadores de renombre en otras instituciones educativas, la ONAM, Politécnico. Y eso también es como un aliciente, ¿no? Del poder trabajar y cumplir todas las funciones. El que estudia comunicación implica que tiene que cumplir muchísimas funciones, desde productor, editor, voz en off, guionista, locutor, operador, cuando se necesitaba ser operador. Eso es lo que nos facilita. Y a pesar de que éramos un equipo pequeño en su momento, creo que tuvimos muy buenos resultados. El vernos también, el felicitarnos por parte de sus directivos, de, es para nosotros, bueno, en lo personal, a mí siempre en ese sentido es aliciente. Y la oportunidad también es involucrar a estudiantes universitarios y ya ponen como parte del staff que ya te da así como un pleno descanso. Creo que en esa parte a mí siempre me gustó. Y cuando hubo los cambios, tenían que ser los cambios. Y sobre todo la fecha, ¿no? 30 de abril. No, se me va a olvidar. La traes muy presente esa fecha, ¿no? Sí, 30 de abril, 30 de abril. Oye, fíjate que tocas algo muy cotidiano, ¿no? De pronto sí nos toca hacer como tipo navaja suiza que sirve para todo, haces todo, ¿no? Te iba yo a preguntar, Paco, muchas gracias, Paco, por venir. Paquito, ¿cómo fue tu experiencia? Sobre todo porque, bueno, como comentaba Ángeles, la tienes que hacer como de todo. Tú tenías la parte de la conducción, pero aparte te metías en otras cosas, ¿no? ¿Cómo fue tus años de experiencia en esa misma época que le tocaba Ángeles? Bueno, muchas gracias por la invitación también nuevamente. A mí me tocó que yo venía saliendo de una maestría, de la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura en Guadalajara, en el ITESO. Entonces la maestra Hilda me invita precisamente por eso, porque dice, bueno, traes la formación ahora de comunicación de la ciencia y pues vamos a ver qué aprendiste, ¿no?, en la maestría. Y ya nos hace la invitación, lo que comentó Ángeles, para participar con Rafael. Y pues era en la conducción para entrevistar a los investigadores, que, bueno, ustedes sabrán aquí que están, pues es la cuna, ¿no?, de los investigadores de toda la universidad. Y era, pues, darle difusión a eso, ¿no?, porque muchas veces esas investigaciones se quedan en el escritorio o en la biblioteca, ¿no? Entonces era de, bueno, cómo llevarle a la gente de forma un poco más práctica y también que ellos se apropiaran de sus conocimientos para ponerlos en práctica en sus hogares, en sus casas, para que, pues, funcionara, ¿no?, lo que ellos estaban en determinado punto investigando. Y así fue. Muchos maestros, a veces les costaba trabajo, ¿no?, a los de las ciencias exactas, por ejemplo, cómo explicar sobre matemáticas, sobre química, pues para el público que es un público heterogéneo que hay en nuestro estado. Y eso, pues, era lo que nosotros tratábamos de que ellos nos explicaran, ¿no?, de manera un poco más clara, sencilla, lo que estaban investigando. Y, pues, así, muchas experiencias con los investigadores, como dice Ángeles, que, pues, venían de otros estados también, de los veranos de la investigación científica, de los congresos, de todos los eventos que ustedes organizan, también ahí nosotros lo presentamos en este programa de UJAD Conciencia. Muy bien. Pues, este... Sí, creo que queda para más para recordar muchas, muchas anécdotas. Pero fíjense que yo tengo como un precepto ahí, ¿no?, como si no eres capaz de explicarlo, entonces todavía no lo has entendido, ¿no? Y aplica para muchas disciplinas porque a veces entrevistar a alguien que viene de las ciencias duras es un poco complicado, sobre todo nosotros que venimos con las más llamadas ciencias blandas que de blandas no tienen nada, ¿no? Este... Pero, de pronto, si puede ser como un poquito complicado estructurar una entrevista, estructurar un guión, cuéntenos un poco la experiencia que hacían ustedes, por ejemplo, para estructurar un guión. Si voy a entrevistar a un matemático, aquí nos han salido publicados algunos libros de matemáticas avanzadas y de pronto uno los ojea y por más que trates de investigar sobre el personaje, sobre lo que está haciendo, pues a veces se quedan como que muchas lagunas. ¿Cómo le hacían? Estamos como detrás de la escena. ¿Cómo le hacían ustedes para llenar esas lagunas de pronto que tenemos? Pues siempre se hacía una serie de preguntas, ¿no? Con Rafa nos poníamos de acuerdo para ver qué cosa es lo que íbamos a preguntar, ¿no? Hacíamos una serie de preguntas para que viéramos de qué manera pudiera él explicarnos, ¿no? Si ya veíamos que a la hora de hablar pues se le dificultaba, pues buscábamos otra manera ya improvisada. En ese momento de preguntarle, ¿no? Bueno, ¿esto cómo lo podemos aplicar en la vida diaria, en la vida cotidiana para todas las personas que nos están escuchando en ese momento? Y ya ellos, ah, bueno, entonces ya como que se aterrizaban un poco de cómo es que ellos podían aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana, ¿no? Que pues es difícil porque en las investigaciones pues ya ves que pues citas autores, este, haces estudios de caso en algunos, en algunos, este, pero, por ejemplo, a mí me recuerdo de una investigación muy bonita que hizo, no recuerdo el nombre del investigador, pero era sobre acuaponia, yo creo que tú lo debes de conocer y... Bueno, la acuaponia, sí, pero no sé qué es. Esa es una investigación que a mí me encantó porque incluso el maestro ya llevaba personas que habían aplicado esa investigación en sus hogares, ¿no? En sus patios, ¿no? En sus patios, y entonces era como una forma ya palpable de que su investigación estaba surtiendo efecto, ¿no? Y de que cómo la gente sí puede entonces aplicar esos conocimientos científicos en una... en su vida diaria y que eso les sirve a ellos para... Pues en este caso era para su alimentación, ¿no? Para sus alimentos, y yo creo que esa es de la que me acuerdo que fue una de las investigaciones que más... Y alguna de los dos se acuerda como a ver cuál fue la más difícil que tuve, así como que la que sí recuerdo perfectamente porque se me complicó muchísimo y este... ¿Tienen alguna alguna... alguna que se le haya dificultado mucho, digo? Bueno, en esa parte fíjate que como previamente se nos mandaba como el hashtag de la investigación, lo que en parte como productor era hacer como una breve cápsula introductoria y sacábamos los... como lo sabías que... Eso también a nosotros nos ayudaba porque imagínate llegar a una entrevista y no tener contexto de lo que vas a hablar como muy fácil que sea la investigación llega, pero la cuestión no es tanto como de cuál, sino de aquellos maestros que hay que sacarle las respuestas a cucharadas sabiendo de que saben mucho en la casa de investigador pero siempre el micrófono si el micrófono los detiene y se quedan en... ¿y qué hacemos? Entonces era esa cuestión pero yo que todas las... todas las investigaciones o todas las entrevistas que se lograron hacer todas tenían su grado de dificultad lo que pasaba era de que como que había temas en específicos de los que estaban en la conducción que eran los que se facilitaba obvio este Rafael Ángulo es biólogo de profesión entonces todo lo referente a la temática de biología se la llevaba súper bien pero cuando cuestiones de ciencias sociales comunicación ¡ay! Francisco ya salía aquí y nos... Entonces son esas cuestiones creo yo de que se nos facilita y además de que era una charla pues quieras o no este... no... pues no llegara a la cuestión de las formalidades también esa idea también traemos de ¡ay! el doctor yo creo que ahí estamos en igualdad ¿no? de condiciones en ese sentido y pues también el poder poder hacer y creo yo que la de Acuaponia con una de las de las entrevistas que llamó mucho de la atención y sobre todo que cuando teníamos llamada eran aquellas investigaciones que eran aplicadas a la convivencia o sea la vida cotidiana de las personas entonces ese en específico que por cierto nos siguen debiendo los pescados fritos nunca nos los invitaron entonces este creo que sí el doctor Fernando sí el doctor Fernando entonces este el como nos explicaba y sobre todo aquellos que tenían que estaban llevando o aplicando esa investigación allá a la realidad a la cercanía a la sociedad creo que esos son los que dejaban este mucho o sea realmente toda la temática matemáticas física química biología ese antropología historia comunicación todos esos temas o sea uno de otra manera hasta uno como está en el medio pues nos ayuda aprendemos cosas oye dónde está sacó esta cuestión y lo ay qué interesante o sea y sobre todo como en todo programa radiofónico y televisivo lo mejor era la charla que estaba antes y después de la entrevista entonces eso debemos haberlo dicho en el programa y que se quedaba afuera yo creo que sí definitivamente de las investigaciones más difíciles son las de las ciencias exactas pero a veces también los poníamos en dos entrevistas pues dos investigaciones en un solo programa para que no nos pasara eso porque si no a veces estábamos con el tiempo verdad que nos falta tiempo todavía y de dónde más le sacamos pero creo que fíjate que a pesar de que son temas un poco así difíciles podríamos decir que a lo mejor la gente que no les interesara la gente sí hablaba por teléfono nos hacía comentarios incluso recuerdo de una vez que nos invitó una señora no sé si de Bonanza o de Prados de Villahermosa a tomar café en su casa porque decía yo les escucho todos los miércoles todos los miércoles a las 10 de la mañana y me quedo con ganas de platicar más o de que ustedes nos sigan platicando ¿por qué no vienen a mi casa a tomar café? y creo que le quedamos mal a la señora porque nunca fuimos ¿verdad? pero yo creo que sí son programas que la gente les gusta hay un público un nicho que ahí está escuchando ese tipo de programas aquí vamos a tocar un temita continuando un poco con lo de antaño que realmente con lo que me estaban platicando ahorita no es tan de antaño porque ya se estaban explorando unos formatos muy interesantes que son los formatos finalmente con los que estamos nosotros trabajando ahorita con formatos digitales me gustaría segmentar esto en tres partes primero es el tipo de audiencias que ustedes tenían a quiénes estaba dirigido cómo era la experiencia me estabas comentando Ángeles de esta señora que les escuchaba y que les invitaba hasta tomar el cafecito y todo cuéntanos un poquito cómo piensas tú que han cambiado las audiencias de esa época que se hacía con este formato a la actualidad cómo están las audiencias ahorita que te está tocando pues incursionar también a ti como comunicadora yo creo que el formato que se presenta Conocer Conciencia nos permitió tener un ramillete de opciones siempre fue enfocado a la comunidad universitaria pero el plus siempre el hecho de que tuviéramos una llamada telefónica quería decir que le estábamos llegando realmente a la gente que se le debe llegar la divulgación científica que es a la sociedad en general a las personas comunes y corrientes que en el momento en que uno escucha un comentario de algo o sea que les llame la atención y sobre todo pues en la forma en la que mis compañeros pues hacían las entrevistas yo siempre hemos comentado que una entrevista cuando son temas que son desconocidos por nosotros es como los niños hay que preguntar de todo ¿qué tiene un chat conciencia en su momento que pues el formato aparte de que era flexible empezamos a utilizar transmisiones en redes sociales empezamos a un tipo podcast que tratábamos de hacerlo que era una de nuestras limitantes en esta cuestión lo porque pues debemos entender que en el programa radiofónico pues no solamente en la producción o en la conducción o la parte de ionismo pues no era el único programa teníamos otros cuatro o cinco encargos más pero así hacer reproducción eso nos ayudaba mucho en la planificar creo yo que también era un aliciente para los maestros escucharse el que saber que había una llamada telefónica y que no precisamente era de algún conocido sino que era un extraño eso quiere decir que estaban haciendo bien su trabajo y hasta los que se complicaban de cómo responder en las preguntas veían que bueno si llaman la atención es que la única manera de vender nuestra carrera y de dar a conocer lo que está haciendo la universidad entonces eso también nos ayuda mucho pero yo que en ese sentido pues hicimos buena buena mancuerna todo y pues también la parte de los que no se veían que era la lluvia que nos mandaba toda la información oye el investigador oye el investigador así perfecto el teléfono manejamos fotografía entonces básico en el momento en que pues obvio una, dos, tres, cuatro personas no puedan hacer una producción enorme pero también nos dábamos cuenta y evaluando oye que están haciendo otras estaciones de radio o en cuestión de divulgación éramos las únicas y vamos a seguir siendo los únicos en la atención de la divulgación y obvio manteniendo sus cambios y creo que este cambio entre otro equipo nuevo pues hace más fresco más versátil y también este ya no están tan contaminados como los que estamos ahí nosotros o sea estamos haciendo cosas y trabajas ya un equipo ya trabaja en específico un producto que ya tiene mejores opciones y mejores alcances claro pero aún así fíjate que entre entre el mismo equipo de pronto se va ciclando uno no te creas se va ciclando uno y de pronto es bueno tener como miradas externas sí siempre siempre o sea la retroalimentación de quien sea es bueno sí es muy buena Paco fíjate que el público es pues era como te comentaba antes era heterogéneo era el público general de la sociedad porque no solamente llegaban investigadores de la UJAT también tenían unos investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco que participaban con ellos que también escribían sus artículos para ellos y pues llegaban con la invitación de Katia que era la que coordinaban en ese entonces todavía estaba Katia creo por ahí y también de las otras instituciones de donde trabajan investigadores que no recuerdo ahorita los nombres Colpos Ecosur 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 llegaban también hay muchas instituciones entonces yo creo que eso permitía de que te escucharan de diferentes partes de la sociedad y del Estado también y de otros estados entonces yo creo que eso era muy bueno porque pues nos permitía también a nosotros pues dar a conocer todas esas investigaciones a nivel pues mundial yo creo porque pues nos transmitíamos por internet también claro y aparte fíjate que has tocado un punto bien importante Paco porque bueno yo soy investigador ahora me pongo al lado del investigador fíjate que a nosotros nos parece como un poquito raro de pronto de que tú empiezas a crear como parcelas de conocimiento por lo que somos investigadores estamos trabajando un tema podemos encontrar colegas de Ecosur podemos de Colpos del CIESAS etcétera que tienen como intereses en común te juntas haces un equipo y empiezan a empieza a fluir esto de manera muy dinámica y en ese sentido creo que estar en contacto con otros investigadores invitar a otra gente creo que enriquece muchísimo enriquece muchísimo no solo el programa sino enriquece en sí la divulgación científica en todos los estratos te ibas a comentar algo Ángeles con referencia del público también recordemos que el Consejo de Ciencia tiene su expociencia entonces ahí también teníamos visitar tanto de niños de adolescentes que participaban en este tipo de actividades que todavía afortunadamente se siguen realizando y pues ahí era como que el gancho también de atraer a gente también el poder invitar a gente que conociera los programas de estudio que tiene nuestra universidad y que mejor de viva voz de los mismos investigadores o como te mencionaba al principio el poder conocer a esos jóvenes que apenas estaban apoyando o estaban asesorados por un investigador y de repente oye ya tengo publicado mi investigación y es una publicación indexada y con todos los parámetros necesarios y lo oye que genial o aquellos que estaban haciendo doctorado o que estaban con el postdoctorado me voy a tal lado pero yo que eso también para nosotros pues también era un premio el poder reconocer el trabajo que está haciendo el investigador porque también es eso una licencia para el investigador de que sus alumnos o los resultados que ellos tienen a través de su investigación y de los que se van uniendo a la causa porque hay muchísimos que se unieron a la causa en este programa no, sí, sí la verdad que sí encuentras mucha solidaridad de parte de las personas eso es algo muy padre porque finalmente es una tarea muy noble la que se hace donde no hay como muchos dividendos pero te queda esta satisfacción riquísima al menos decir me tomé un café con el científico este eso para mí es padrísimo que pronto te puedas sentar a la mesa a alguien que ha descubierto muchas cosas que lleva 15, 20 años investigando un tema y de pronto que pueda compartir eso contigo con un cafecito igual de los divulgadores porque ya ves que pues también están los que sí se dedican a la divulgación de la ciencia siendo investigadores y llegaron en aquella ocasión varios de ellos recuerdo a Estrella Burgos que ya falleció entonces estuvo con nosotros y varios de ellos también la que estuvo con nosotros en el curso que no me acuerdo su nombre Ángela Ángela Ándale estuvo también con nosotros bueno y también fíjate la participación de los que hacían las revistas científicas era muy importante también estuvieron de las revistas que ustedes hacen aquí en la secretaría y también de Biológicas Fernando llegaba mucho también a exponer a divulgar lo que ellos trabajaban allí en Biológicas alguna otra revista que te acuerdes que también llegaban continuamente bueno Conacyt que también tiene su revista Diálogos Hitos con Dacia hitos del maestro ya han cambiado de editor en ese entonces bueno ellos también participaban mucho en este programa de Uca Conciencia pues porque también pues tenían relación obviamente con la universidad y con la dirección de divulgación de aquí de la secretaría ok el último el último punto era de este bloque era así como preguntarles sobre la cuestión del alcance les comparto algo mire este cuando empezamos a instalar las métricas en los programas por ejemplo en Uca Conciencia nos dimos nos percatamos que el 57% de la gente que nos escucha está en Estados Unidos por ejemplo no teníamos antes manera de medir esas cosas no teníamos manera como de reorientar los programas cambiar los formatos etc pero cuando empezamos a instalar las métricas en los programas nos dimos cuenta de eso y luego segmentamos la audiencia y resulta que los que más nos escuchan es una población entre los 24 y 35 años una población joven muy joven realmente cuando ve uno de esos datos y dices tú a ver creí que lo que iba a decir aquí o el programa que iba a decir nada más iba a llegar a muy poquita gente resulta que el 57% de audiencia la tenemos en Estados Unidos nos seguimos haciendo como la incógnita ¿no? ¿por qué nos están escuchando más en Estados Unidos? y bueno hemos trabajado un poco en esas cosas pero regresando un poco a la época en que estaban ustedes ahorita hay esos todos instrumentos para poder monitorear audiencias para medir audiencias etcétera ¿cuál era la orientación la brújula para ustedes cuando tenían el programa? de inmediato podríamos decir cuando hacíamos transmisiones de Facebook ahí veía yo la cantidad de personas que estaban vendiendo y logramos tener hasta 70 personas tiempos haciéndolo en vivo haciéndolo en vivo haciéndolo en vivo cuando teníamos esta cuestión también de colocar el programa ya editado sin promocionales en la página web de la radio que también tenía sus limitantes podíamos ver la cantidad de reproducciones pero esas reproducciones eran una vigencia de 7 días ya el séptimo día que le tocaba volver a miércoles a las 10 de la mañana ya se estaba bajando el programa 20 para que pudiera salir el 21 entonces si ahí se checaba 100 200 reproducciones pero siempre hemos tenido esas cuestiones de limitantes pero creo yo que la licencia para nosotros más era cuando nos llamaban la llamada telefónica eso quiere decir que si te está poniendo atención y cuando lo están haciendo te están preguntando cosas que dijeron desde el primer bloque y hasta en el tercero entonces ahí para nosotros era nuestra métrica esta es una persona enganchada con lo que estamos haciendo cuando hubiera por lo menos una persona que preguntara algo sobre el tema que tenía dudas sobre el tema quería decir que nos estaban escuchando porque además en ese entonces la estación tenía un alcance solamente en la ciudad de Villahermosa y algunos lugares así en sus alrededores ahora ya ha aumentado el alcance a otros municipios creo Cunduacán este no sé si Comalcalco otros municipios más allá del municipio del centro entonces yo creo que cuando se transmite el programa que ustedes hacen ya tiene mucho mayor alcance en el estado que era lo que no tenía en sus inicios no era nada más que en la ciudad de Villahermosa quizás y algo también que nos gustaba siempre por el área de la entrega de libros los regalos de los libros que de pronto tenían publicaciones y si los llegaban a buscar entonces oiga y cómo me gana el libro nada más denme sus datos venga a buscar y si eso entonces también ayudaba mucho luego oiga no voy a regalar libros y los sí sí tenemos porque igual nos daban una caja y ya sacábamos los libros entonces creo que también eso a nosotros nos ayudaba mucho el poder platicar ¿qué le gusta? creo yo que esos son como que los abracitos o los apapachos que nos daban y ya estamos haciendo bien las cosas oiga ¿qué le parece que me vamos a vertir como una para ir redondeando el programa vamos a vertir como una serie de reflexiones a tantos años de distancia sobre lo que nos viene como divulgadores como los retos que tenemos enfrente y sobre todo también vislumbrar como algunas posibles oportunidades ¿cuáles son esos retos que ustedes ven enfrente como divulgadores y pues también la otra parte ¿no? que les acabo de comentar ahorita como ver identificar las oportunidades en un mar que parece que no existen ¿no? por la parte de producción creo que Hojar Conciencia está al nivel de muchísimos programas de la UNAM y ya se lo dije a Mirabal en su momento podemos hacer un mercadeo del que hay en divulgación y estamos a la paro ustedes están manejando todo redes sociales podcast imagen que también nos hacía falta eso en la cuestión del diseño en las infografías creo que es así como que esencial el saber que puedo escuchar el programa puedo verlo pero también tengo un resumen con la infografía creo que ahí son de esos puntos básicos para ustedes con esta nueva generación y creo que es súper aplaudible y necesario así rapidito y aprendí ¿no? ¿qué más podemos hacer? muchísimas cosas más esto es tiempo es dedicación y sobre todo motivar al investigador a que se acerque la universidad tiene medios pero a veces como que el investigador le da miedito ¿no? entonces de ahí motivar a otros investigadores y verlos como una plataforma también de que esta investigación no solamente se queda de una manera local sino que se puede internacionalizar cuántas personas han llegado hacia la universidad fíjate que escucho un programa de radio y estoy aquí estudiando un posgrado y creo yo que eso es parte hay muchos retos claro llegarle a las comunidades más jóvenes la divulgación no solamente es para los adultos 18-20 sino también a las comunidades más pequeñas y por esa parte pues a mí sí me quedó la curiosidad porque tengo en esos momentos de producción para niños pues mis bloques de divulgación de ciencia para niños entonces creo que es empezar a involucrar a los niños a la divulgación y sobre todo que también empezar a cautivar esos grupos que todavía no volteamos a ver porque empezamos que estamos en la universidad también los más chiquitos necesitan divulgación científica y tecnológica es buenísimo el punto creo que a la evolución se da no solamente desde el logo ¿no? aquí tenemos el logo que usábamos en el uniforme en ese entonces y ya vemos cómo lo han ustedes evolucionado mejor pero yo creo que también el hecho de que bueno si llega un momento en el que tienes que terminar ese ciclo ¿no? en este caso los 10 años del programa conforme a las nuevas expectativas que hay yo creo que ha habido un gran debate siempre de lo de quién es el divulgador si es el investigador si es el comunicador o quién ¿no? porque pues nosotros que no hacemos investigación pues nosotros nada más sabemos de cómo enviarlo a través de qué medios enviarlo pero los que tienen el conocimiento son los investigadores entonces creo que es una combinación ¿no? claro siempre ha sido la combinación tanto de comunicadores como los investigadores y bueno eso es lo que nosotros tratamos de hacer en ese tiempo que nos tocó como comunicadores pues tratar de llegarle al público y de también de enseñarle a los investigadores que como dice Ángeles les da miedo divulgar la ciencia a lo mejor porque piensan que ellos pues ellos tal como lo como lo investigan así lo dicen y es muy exacto o muy cuadrado por así decirlo y no hay maneras en las que ellos pueden explicar esos conocimientos pero pues yo creo que si también necesitan de cómo ¿no? cómo hacerlo y el que ustedes tengan este tipo de programas pues lo hace posible ¿no? para que ellos puedan también ser divulgadores de la ciencia no pues excelente reflexión de parte de los dos estoy estoy de acuerdo de que si hace falta todavía mucho trabajo por supuesto y este y pues la verdad que me siento honrado de tener aquí a dos pilares de este programa de verdad para mí es un súper honor tenerlos aquí porque bueno ustedes ustedes son los ustedes son nuestros nuestros antecesores ustedes son los que igual crearon todo para que hiciera todo esto posible es decir nosotros no partimos de la nada partimos finalmente del camino andado que ustedes atinadamente hicieron muchas gracias Ángeles muchas gracias Paco por estar aquí en el programa gracias y pues felicidad ¿no? y pues muchas felicidades para el programa fueron 10 años una década 10 años un gusto tenerte de nueva cuenta aquí sí verdad muchísimo tiempo muchísimo tiempo sin vernos los años vaya Adrián pues fíjate que estamos hoy aquí precisamente porque cumplimos 10 años con el programa sí la verdad que han sido 10 años haciendo el recuento han sido 10 años con muchas idas y venidas ¿no? y reveses que de pronto da todo esto pero bueno es parte de claro es parte de estuvieron con nosotros también este dos pilares del programa que te anteceden a ti básicamente que te anteceden a ti y nos quedamos como en esta parte ya moderna que es la que te toca a ti te toca recibir a ti el programa en una etapa de transición y bueno queríamos que nos habláramos que nos hablaras o platicaras un poquito de de cómo recibes tú el programa y cómo empiezas a hacer como la reingeniería del programa y todo el rediseño del programa cuéntanos un poquito de cómo fue cómo fue ese proceso pues primero que todo muchísimas gracias a todos también aquí doctor Pablo ¿no? por esta invitación ahora me toca estar de este lado y también emocionado porque ha sido un trabajo muy interesante el que se ha hecho ¿no? desde el 2021 2021 que se estuvo trabajando y pues sí más un poquito menos de la mitad del tiempo de vida del programa de Hojad Conciencia me toca también sumarme y sobre todo mirando el escenario mundial global que existía ¿no? los podcasts lo que se hacía en internet en general y bueno buscando esa misma necesidad de poder llevar la ciencia a otras latitudes a otras audiencias pues se empieza a plantear algunas posibilidades ¿no? una de ellas era pues darle un refresh al programa pero conservando esa esencia de poder compartir el conocimiento generado por investigadores tanto de Hojad como de otras instituciones porque al ser la alma mater de los tabasqueños pues Hojad tenía que cobijar a muchos proyectos y muchos profesores que están fuera y no solo profesores sino también personas que se dedican al ámbito de la divulgación científica entonces pensando y tomando toda esta información pues nos damos a la tarea digo nos damos porque también es a David Mirabal un fuerte abrazo mano también a Lady Moreno y bueno también Estrella quienes hacen este conjunto para impulsar una nueva identidad tanto gráfica como estamos viendo aquí en la y escuchando en este podcast y buscando también que no solo sea para las personas dentro de la universidad no sean solo los pares porque se hace difusión y hay que hacer la diferencia difusión divulgación sino que también llegue a los chavos a la chaviza a la juventud a las mujeres a los hombres a la persona que está en la combi en el taxi y buscando también darle pues el sentido humano es algo que en lo personal siempre me ha movido buscar esa esa parte de pertenencia y sentir que todos contribuimos a la ciencia desde la persona que está haciendo limpieza los barrenderos hasta la persona que está impartiendo cátedra entonces para mí eso ha sido algo muy importante poder tener este espacio para invitar a la reflexión y sobre todo salirnos de esa caja que a veces nos metemos ponemos en un como que nuestro perfil lo apropiamos mucho y ahí fue una parte muy interesante ver como los profesores que fueron invitados verlos que también tuvieran esa transición a salirse de sí para poder expresarnos que también se toman una cerveza que se van a tomar el pozol que van a la plaza que disfrutan también de la convivencia familiar pero claro su sentido es impulsar la ciencia sí la verdad que a mí me gustaba mucho yo te platicé varias veces de que era tu radio escucha número uno porque me venía del trayecto y te platicaba siempre escucho tus podcasts porque venía del trayecto porque el director estaba evaluando si se hacía la chama era escuchar el trayecto y bueno fíjate que sí vi como esa esa transición de que tenías como profesores de pronto muy acartonados digamos casados con este formato de academia y también casados y también casados y de pronto esa chispa tuya esa jovialidad como que te hace moverte de tu zona de confort y de alguna forma les dabas como la confianza casi casi iba terminando el programa y de pronto ya cuando se ponía buenísimo cuando ya se había quitado finalmente debe toda una hora escuchando entonces ya se empezaba por ahí se relajaba mucho ya el investigador entonces como que fluía una información bastante esos 10 minutos para mí eran 10 minutos más preciados porque sentía que sí realmente conectaba el investigador con el público los restantes era como este y soltarse poco a poco y creo que esa parte la que tienen pocos comunicadores o sea finalmente de hacerte sentir cómodo de hacerte de inspirarte confianza y lograr que el investigador pueda relajarse y hablar en un lenguaje un poquito más accesible para todas estas personas que como bien apuntas tú están detrás de cámaras siempre está el científico en el laboratorio haciendo sus investigaciones pero pues hay muchísima gente detrás de esto tú ya lo pudiste constatar y todo y me gustaría como que hiciéramos como una parte una parte de reflexión aquí cuando llegamos porque aquí estamos en un lugar que era una bodega aparte esto era una bodega fue un trabajal auditorio fue mucho mucha talacha que se tuvo que hacer en general porque tenemos como que algunos lineamientos institucionales claro de respetar también algunas normas formas de hablar de conducirnos pero también ahí está en ser un poquito romper con la línea y también ir planteando nuevos escenarios entonces sí pues aquí estamos en un espacio que era una una bodega físicamente pero que pues aprovechar el espacio también el empuje que nos fuiste dando mi estimado doctor y que también ahí nos permitiste ser libres en ese sentido de bueno vamos a aprovechar el espacio y empezar a meter un poco dentro de lo que se pueda meter nuestro nuestro trabajo y no sólo tocaba la parte de conducción sino la producción sino también venir aquí a taladrar porque bueno después de momentos del día pues necesitábamos tener el espacio para poder hacer esto colocar la espuma pues hasta el mobiliario que está aquí y ir visualizando todo a los que han venido a fotografiarse aquí también pues aquí tenemos una frase muy bonita un vinil que estuvo diseñando Gaby y que también pues nos inspira a seguir haciendo cosas para pues darle ese sentido y que todos nos sintamos parte de este espacio de Had Consciencia en fin de cuentas 10 años de trabajo sí, sí, 10 años de trabajo yo platicaba yo con los con los con los anteriores panelistas que estuvieron aquí acompañándose en el programa y ese dato creo que ellos no lo tenían y elige el 57% de la audiencia está en Estados Unidos o sea la gente que nos está escuchando está en Estados Unidos es un increíble porque cuando se da cuando ustedes me presentan la propuesta era una propuesta muy interesante yo la vi con buenos ojos porque he sido partidario de que si tú quieres algo innovador si tú quieres algo fresco entonces deja a la gente con total libertad porque solamente con la libertad puedes innovar y hacer cosas disruptivas fuera de si no tienes libertad es muy complicado y creo que fueron apareciendo todas estas cosas que hoy tenemos gracias a todo el equipo de trabajo por supuesto de poder medir las audiencias de poder saber cuáles son los temas que le interesan al mundo no tanto a los tabasqueños sino ya al mundo y creo que esa parte que se pusieron a trabajar y esa imagen fresca y esa parte de reingeniería creo que ayudó muchísimo para mí como es como a terminar de cerrar el círculo de UJAT conciencia ¿no? sí ¿cómo fue este proceso creativo en los que se sumergen los tres y empiezan a drogar y a diagnosticar qué es lo que estaba haciendo falta porque no estábamos porque no estábamos conectando suficientemente con las audiencias ¿no? yo creo que es un desde ver cómo ha ido cambiando la forma de comunicar ver cómo pues los jóvenes la misma gente también grandes que utilizan youtube utilizan redes sociales ver cómo en cierta manera nos faltaba impulsar eso como institución también y sobre todo algo interesante la ciencia que es tan complicada moverla impulsar y que haya interés en general porque no es lo mismo que estar viendo la burrita burrona o estar viendo la cotorriza ¿no? por ejemplo competimos contra ese tipo de no competimos sino más bien pues es otro tipo de contenido de entretenimiento ¿no? entonces algo que se ha saltado también es como que darle esa frescura a la ciencia a la divulgación científica entonces veíamos cómo hacer tratar de que el público entendiera el sentir de los profesores darle esa misma esencia del programa que se tenía que eran entrevistas pero buscando elementos de otros programas por ejemplo tomamos inspiración de Radio UNAM también estuvimos escuchando la BBC nos fuimos a podcasts internacionales para ver qué estaban haciendo en ese sentido mirar sobre los hombros de los gigantes pues sí porque así vimos aquí que hay claro como siempre tienes que ver lo local nacional internacional y es ahí donde empezamos a plantear esos escenarios y ver cómo hacer para enriquecerlo el programa ha tenido muchas cosas desde una frase de introducción que nos ayudaba a Sergio Vázquez con la voz también teníamos la cápsula de introducción con Gaby Pérez y otros más estudiantes también tanto de LOJAD como de otras instituciones nos echaban la mano que estaban dando su servicio social y vaya buscar todo eso que hacía que no se perdiera el sentido solo de un programa había muchas cuestiones de que si tardamos tanto y hablando de un mismo tema metodología y demás llegaba el punto en que se aburría la audiencia y buscábamos como darle a un chispazo de información algo extra un dato curioso no solo del proyecto porque seamos también sinceros los proyectos a veces son muy específicos pero también dándoles información a nivel del panorama internacional pues nos ayuda a que mira esto también está pasando en África por ejemplo la palma de aceite cómo está sucediendo qué pasaba ya el fenómeno que hubo muy fuerte de las noticias de que están acabando con la fauna con la biodiversidad bueno luego también los profesores nos decían es que para avanzar necesitamos ir generando estragos en nuestra tierra por ejemplo eso buscando también de los peces acuacultura y sobre todo las métricas algo que nos dimos cuenta es que a todos les encantan las plantas le encantan las plantas y buscan plantas medicinales que para bajar de peso que el que te ayuda a rejuvenecer quítate 15 años de encima con esa planta entonces todo eso ha ayudado muchísimo porque no solo se trata del programa de hoja conciencia teníamos los otros contenidos tenemos otros contenidos y si el denominador común son las plantas exacto en todos lados hasta en tiktok también jalaba muchísimo y nos sorprendía mucho ver como como eso tenía impacto para que la audiencia se pues quisiera ver ese tipo de contenidos que es una contradicción de pronto porque tienes casi casi perdiéndote muchísimo germoplasma en el mundo se está perdiendo muchísimo germoplasma en el mundo y con ellos se están perdiendo también saber acerca de las plantas y bueno hay un interés de las plantas es como una incongruencia de nuestro tiempo también pero es parte quizá la dicotomía o la cuestión es como esas mismas leyes se van aplicando las mismas políticas hacia los escenarios mundiales de bueno vamos a plantear cuestiones tecnológicas pero realmente el público el pueblo que busca buscar realmente rescatar ese conocimiento y lo vimos con muchos programas calendario agrícola Yocotán que el maestro también Julio Cámara el doctor pues nos platicaba de eso que el efecto de la urbanización el urbanismo la tecnología va más despacio hacia las comunidades y el de lo chequeé ayer en YouTube creo que trae 3.150 reproducciones en menos de 4 meses el de plantas medicinales ah el de la OPECHE buenísimo que bonita gente buenísima gente eso es algo muy bonito porque resulta que hasta son familiares en serio la doctora Bolio resulta que es familiar entonces eso también es bonito como tenemos esa oportunidad y siendo cardenenses sí pero bueno ese no conecta ciencia ese es conecta ciencia es conecta ciencia sí pero bueno son del equipo con las plantas y este mira a mí me gustaría que nos hablaras un poquito porque sí yo pienso que es importante en el siguiente bloque que vamos a hacer que nos hablaras un poquito acerca de cómo fue tu formación en la misma institución en la escuela y cómo esos saberes de la escuela digamos qué tanto están asociados con el trabajo que tú realizaste es decir tenemos como una cosa muy ideal cuando estamos estudiando y de pronto cuando sales y te enfrentas a una situación donde primero donde los medios sufrieron un cambio exponencial es y lo brutal la verdad es que es enorme entonces prácticamente lo que aprendes en la escuela que estaban trabajando con medios diferentes vamos a llamarlo le vamos a decir la enseñanza todavía sigue como que sí actualizándose vamos a decir como que sigan actualizando y que nos platiques un poco la vivencia que tú tienes es porque esto finalmente es como cosas extraescolares que tú viniste a desarrollar aquí sí claro este no ya que nos platiques un poquito ya soy licenciado que nos platiques un poco un poco sobre eso qué te parece que excelente regresando sabemos que todos tenemos como un proceso de formación en la universidad este en las instituciones y de ahí obtenemos ciertos saberes que esos saberes la idea es que tú los puedas aplicar en la vida real mi pregunta es qué tanto de esos saberes aprendidos que tú tuviste en tu experiencia como estudiante cuando sales pues ya a los medios qué tanto te fueron de utilidad y qué tanto hiciste tú como para darte cuenta ese proceso de reflexión que es a ver me hace falta esto me hace falta aquello y empezar pues obviamente a terminar de formarte como profesional bueno algo interesante los saberes pues sí es como que de manera un poco informal por decirlo así el conocimiento que tenemos en la universidad ayuda a tener ese fundamento y comprender el pasado algo que me marcó mucho eso es algo más reciente un historiador de la UAM nos platicaba sobre perdón de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y nos platicaba sobre el punto de la historia es la madre de todas las ciencias entonces es una cita de Herodoto por cierto pues ahí está cita textual entonces eso nos nos da como que la pauta a entender cómo nosotros vamos construyendo nuestro propio nuestro propio conocimiento nuestra propia vida nuestro futuro entonces pues los saberes desde el inicio yo tenía esa inquietud siempre yo quería hacer algo no sabía yo quería hacer algo yo quería ser astronauta quería ser político quería tener una asociación civil me gustó me gusta mucho la oratoria y me meto también con la música y me gusta mucho la radio entonces todas esas cosas yo llego a la universidad afortunadamente hubieron profesores que empezaron a incentivar toda esta esta sensación de pertenecer hacia los medios de comunicación y me acerco con el maestro Raúl Glori salud maestro para preguntar maestro yo quiero estar en la radio écheme la mano ah pues aquí está la maestra Ilia de la Rosa pero como descubres que el llamado era por allí yo no sé algo me nacía algo me decía yo quiero estar en los medios me gustaba siempre me ha gustado estar frente a un micrófono hablar y creo que de ahí empieza a surgir esta inquietud de participar entonces me acerco con un programa de música clásica y empiezo a caminar ahí mis pininos en Radio Hat en el SECOM me acerco con ellos y empiezan a cobijarme desde el inicio básicamente desde el primer semestre empiezo a meterme a medios y ya de ahí empiezo a buscar en otros lados estuve también en Radio Comercial la estación que me cobijó fue EXA empecé a trabajar allí haciendo activaciones yendo a cubrir controles remotos eventos giras de algunos artistas pues también me tocó hacer entrevistas con los Genian de Mexicats algunos artistas que vinieron también entonces digo ay que padre este mundo me encanta estar aquí y sobre todo pues cuando te daba una activación pues te invitaban que la cortesía que la hamburguesa que el cafecito oye esto es lo mío pero me gusta y aparte me están pagando claro bueno en ese entonces no era muchísimo lo que acaba de decir pero bueno con uno pues con esas ansias ¿no? de estar y estudiando pues no sé tenía que 17, 18 años 19 años ayer pues empezaba yo a tener esas ganas ¿no? y seguía y buscaba cualquier oportunidad para estar dentro del ámbito ¿no? aparte de las clases pues también afortunadamente la universidad me ha pues premió algunas cosas y pues el esfuerzo no solo los desvelos el leer porque si era medio ratoncito de biblioteca entonces también ahí buscaba yo la forma de poder llevar esas dos partes nunca dejé mi responsabilidad mis pasiones mis inquietudes pero siempre la responsabilidad de las clases ¿no? entonces ahí a partir de allí pues el verano científico también estancias de investigación todo eso pues fueron contribuyendo a que yo dijera bueno ¿cómo puedo ser parte de los medios? pero ya hay muchas cosas de los medios no me gustaba tanto como ser un no sé un youtuber normal exacto algo más allá ¿qué hacía falta aquí? digo yo bueno empecé a acercarme aquí a la Secretaría de Investigación me cobijaron también después de una experiencia de verano científico y empiezo a acercarme al área de la Dirección de Investigación donde pues estuve apoyando a hacer diseño también hice diseño ahí con la maestra Gladys y con el doctor Carlos entonces estuve trabajando una parte luego me acerqué con David que era pues también el diseñador oficial de aquí de la Secretaría y con Gaby también entonces ahí empezó como que algo me llevaba a estar acá ¿no? algo me llamaba a estar dentro de la hoja y todo eso mismo pues fue contribuyendo a ser partícipe ¿no? de las actividades que se hacían aquí ya empiezo a trabajar entro con la Dirección de Investigación estaba en la parte administrativa pero también hacía falta algo de yo está bien quería estar acá pero como realmente algo de medios algo quiero hacer y veo la divulgación científica y digo ah pues está padrísimo esto está muy interesante la comunicación de la ciencia y empiezo a pues me acerqué contigo ¿no? para ver si había la oportunidad sí recuerdo ese día que estaba ahí todo asustadillo y de ahí empiezo ah bueno aquí hay un panorama mucho más grande ¿no? y empiezo a meterme que en otros lugares se hace mucha divulgación y no sólo de programas de radio sino también diseño conferencias yo recuerdo hablando de lo de las historias hace más años hace 15 años ya hablé con un profesor de prepa y le dije es que yo quiero dar clases yo quiero ser orador quiero estar ¿no? dando conferencias dice bueno pues tienes que hacer algo primero antes para que tú puedas hablar de lo que quieras ¿no? entonces a partir de ahí dijo ah bueno pues aquí puede ser una oportunidad muy buena ¿no? en Tabasco nos hace falta más impulsar más la divulgación y creo que de ahí fue donde empecé yo a tener esa inquietud ¿no? de tener esto y buscarle pues como te decía al inicio ¿no? la parte humana que creo que es es muy muy importante para cualquier cosa de lo que hagamos nunca dejar de lado quiénes somos creo que eso es fundamental no fíjate que ya ahorita viendo toda la narrativa que haces de por qué llegas a la divulgación ya no se me hace tan raro realmente porque lo que tú empiezas a transitar lo empiezan a transitar muchos jóvenes inquietos o sea a mí me tocó en su época estamos hablando ayer también ayer o sea somos de R&D de R&D para casa ¿no? no sí que tiene muchos años pero también al igual que tú fíjate que estuve metido en el café perdón en lo de verano científico ah o sea tuve mi verano científico de los primeros sí era cuando se inauguraba el programa entonces me tocó fíjate que ir a la ciudad de México yo nunca había salido del estado entonces llego a la ciudad de México estoy en contacto con varios científicos y todo y por supuesto que si te revienta la cabeza vienes ya con otras cosas muy diferentes estás expuesto a otras ideas a otras lecturas y bueno yo creo que eso ha contribuido a que muchos chavos así como tú pues han aportado cosas interesantes al estado digo estos programas son muy buenos finalmente creo que viendo tu trayectoria viendo la trayectoria mía de otros compañeros igual yo creo que es un programa bastante interesante bastante buenos pero hay otra parte hay otra parte de que tú le puedes hacer como que de dar todos los kilos y meterte y comprometerte y tener esas experiencias pero hay algo que es el ingrediente creo que que pone uno que ese es el ingrediente de de ser autogestor de tu propio conocimiento de lo que tú quieres aprender entonces llegó creo un momento de la vida que dices tú yo lo que quiero aprender después de todas las curiosidades que te pasó a ti que quiero ser esto quiero ser el otro quiero ser el otro quiero ser el otro y al final dices vente a alguien más adulto te dice estás muy disperso todavía no sabes lo que quieres mi hijo ¿no? entonces hasta ahora también lo puedo ver porque no es perder el tiempo así le toca a cada quien tener ese trayecto pero si contribuye a que alguien si también tienen ustedes la oportunidad de alguien más adulto a decirle a un joven ¿sabes qué? ve agarrando un perfil porque si necesitas más adelante o dos o tres y ya quédate ahí y sigue creciendo no te canses llévate la vida más tranquilo porque también eso es algo pero tú llegaste con la experiencia de que te brindó la universidad de aquí en la secretaría tú sentiste que decir de aquí soy esto es lo que yo me ayudó mucho a definir a hacer cosas claro mucho muchísimo las estancias pues tres hice tres veranos cuando todavía se lograba hacer tres veranos yo fui de los de la aquí salió mi nombre no, no, no y bueno eso también hice otro también me me llevaron a hacer unos viajes cuando eran había la oportunidad en Daea soy de Daea también y bueno eso también me impulsó y me brindó un panorama como que wow esto está increíble sí está increíble está bonito eso sí es cierto ¿no? claro la universidad nos ayuda a tener ese universo posible que nos acerca hacia nuestros perfiles de la prepa o nuestros intereses sí faltaría quizá enfocarlo a la realidad a lo actual que se necesita no solamente cuestiones teóricas sino realmente que haya más vinculación con los medios no sólo a la iniciativa pública perdón lo público sino también iniciativa privada porque allí también nos ayudaría a ver si realmente es nuestro perfil si nos queremos dedicar a comunicación a organizacional a diseño a la parte también de contribuir a la sociedad porque aparte de la comunicación sabemos que se puede vincular al desarrollo social desarrollo sostenible entonces por ahí saber todas esas áreas de oportunidad que tenemos pero ya en práctica ayudaría muchísimo y que también pues la la parte de la inquietud del maestro que impulse a que los estudiantes estén haciendo cosas digo los maestros también deben tener esa como que experiencia más más a profundidad de lo que se hace en el campo no solo el periodismo porque hay muy buenos maestros de periodismo en la UJAN pero también faltaría un poquito más de impulso hacia la parte de lo visual de lo digital de las redes sociales porque ya no podemos hacernos ojos claro hay muchas cosas que se pueden innovar ahí entonces creo que si haría falta como que darle también esa confianza a los estudiantes de sentirse seguros en el ámbito de que aquí si hay una un área de oportunidad de crecimiento estudiándolo y llevar y irse a otros lugares también a llevar ese conocimiento y en algún momento regresar si claro bueno eso que menciona es súper importante por la parte que ya nos tocó a nosotros de hacer el marketing digital un poquito de marketing digital segmentación de audiencias y todo ese tipo de cosas que de pronto las tiene que ir uno aprendiendo pues sobre la marcha no estaría padre que desde el inicio ya te fueran orientando hacia esas cosas y que las conocieras sobre todo que despertaran que las conocieras para ver si despiertan tu interés así es ya dependerá el caminito que te labres es que uno tiene que hacerse tiempo digo también en la la parte de la universidad son horas y bueno en el caso específico de lojad me parece que todavía son horario flexible pero está en un punto estratégico al menos en específico de DAEA o de comunicación podría tener esa oportunidad de que los chavos y chavas vayan a los medios regresen y cansados y vayan a tomar fotos yo siempre le digo a la oportunidad que tengo algunos profes biólogos que a ver porque no se acercan a DAEA a buscar chavos que estén en la materia de fotografía y les piden llevárselos a sus proyectos y registren porque eso también nos ayudaría a hacer trabajos multidisciplinarios que realmente también pues los jóvenes el estudiantado se enamoré de la ciencia a través del ente o que vayan a hacer cápsulas que no solo quede todo en biológicas también en comunicación hay muy buenos chavos que pueden hacer cosas por ahí por ejemplo también se podría ir abonando muy bien hace poco tuvimos la fortuna de tener aquí el congreso nacional de divulgación científica yo creo que ahí pudiste ver tú lo que están haciendo las generaciones que vienen los intereses que tienen ahorita en mente la presencia de la inteligencia artificial también en muchos de los medios en la parte de creación de contenidos si nos pudieras como dar tu punto de vista tu perspectiva en forma de consejo y ver lo que están haciendo las personas y tú que has transitado casi casi de lo analógico hasta lo que me tocó todo una parte que te tocó por supuesto cuál sería tú lo que le aconsejarías a esta generación que ya viste cómo viene que ya viste cuáles son como los los targets que traen que le aconsejarías pues una que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial porque ya está inmersa en todo desde hasta los micrófonos todo ya es inteligencia artificial el teléfono solo que es apropiarnos del concepto y aprender esas herramientas que están enfocadas a todas nuestras áreas de conocimiento tuvimos un café muy muy padre de la parte de la estadística ahorita unos chavos en física están haciendo bases de datos para saber y determinar la cuestión del cáncer en unos hospitales aquí del estado entonces bueno está muy interesante todo eso y bueno para la comunicación ni se diga hay muchos retos porque vemos que ya los presentadores son virtuales y solo con entrenamiento de voz ya pueden tener a un conductor ahí puedes tener la voz de lo hemos visto en las redes como han distorsionado la voz de Bad Bunny y le ponen canciones que hasta se enoja el Bad Bunny o al mismo Gustavo Cerati que han utilizado para canciones de banda y bueno se escucha interesante bueno ese tipo de cosas las podíamos utilizar para nuestras habilidades y potenciarlas solo es movernos porque pues ya llegó y va a seguir evolucionando y no podemos hacernos como que lejanos a estas evoluciones tecnológicas sociales porque al fin de cuentas allá vamos a estar ¿no? y si seguimos con los patrones de no aceptar la evolución de no aceptar el cambio pues ¿de qué se trata? ¿no? deberíamos estar en ese sentido de estudiar y estar listos para los cambios no eso que apuntas es creo que excelente y creo que ya para ir redondeando la idea general y el cierre es por ahí escuché al CEO al CEO de Platzi que es una plataforma de cursos este en línea online ¿no? en la línea donde básicamente te puedes ir formando y ya ni siquiera y prescindir como de ir a a ciertas a ciertas universidades cierta figura pública dijo ¿no? este Salinas dijo que ya no son necesarias las universidades ah si bueno este bueno también este CEO de Platzi lo que estaba planteando dijo algo así muy enfático dice todo lo que tú sabes ahorita de tu profesión en 10 años va a ser obsoleto va a ser obsoleto entonces ¿qué es lo que te queda? es continúa tu aprendizaje sigue tu aprendizaje entonces creo que la parte de 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 los 10 años que son 10 años de experiencia ganada de del programa de UJAT Conciencia yo creo que si nos 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 vino a poner también en un momento bastante crucial de decir ¿qué hacemos? continuamos e innovamos otras nuevas otras nuevas alternativas con toda la tecnología que hay disponible o seguir con esto y seguía como seguir como replicando un poquito siento que estaba como le pasa a muchos programas que de pronto ya te empiezas a reciclar y creo que cuando te empiezas a reciclar hay que ser como autocríticos es decir ya me estoy auto reciclando y me estoy auto reciclando mucho entonces yo creo que es el momento como de hacer una pausa y volvemos y volvemos una pausa y volvemos y este yo creo que estaba pasando eso creo que dejas un legado de verdad un legado buenísimo al programa creo que lo enriqueciste bastante junto con todo el equipo y y la verdad yo sé que ahorita andas emprendiendo con otros proyectos porque es muy inquieto y todo no o estás en tu casa y no viendo puro net puro este tiktok y este y bueno finalmente este aprendizaje que tú con lo que te quedas con lo que viviste en el congreso y viste por donde viene todo eso a ti Adrián en estos momentos dices tú hago la pausa entonces ya pasaron los 10 años que es lo que sigue ahorita de manera inmediata para ti bueno nada más recapitulando si seguimos bueno al fin de cuentas yo entro igual en la universidad 2012 y creo que 2014 es que inicia verdad el programa entonces en cuarto semestre igual iniciaba otro proyecto de música personal igual en radio y pues me toca un poquito menos de la mitad de ver esta de esta nueva etapa de hat conciencia y bueno la inquietud es no solo estar como presentador al fin de cuentas no cumplía la función como tal de divulgador científico ¿no? si hacía un poco pero era comunicador era locutor al fin de cuentas el conductor entonces por ahí también es la la inquietud de enfriar un poquito el panorama personal y ver qué se puede qué puedo crear ¿no? ya para o meterme bien a la parte de la divulgación o también otras aspiraciones ¿no? yo creo que también a veces uno tiene que que bajar el ritmo a todo y volver a resetearse digo estoy en un momento creo todos estamos en este momento ¿no? de voltear a ver y qué podemos hacer ya ahorita tenemos esa ventaja de que podemos tomar caminos ¿no? y y empezar a hacer más selectivos en lo que es la felicidad para cada quien y qué tanto te va a contribuir a ti y a tu familia creo que eso es lo más importante y y ahorita por ejemplo pues estoy dando clase ¿no? me gusta mucho la clase entonces por ahí también es un es un explorar ¿no? y ir formando nuevos comunicólogos es algo también bellísimo eso es bellísimo entonces también ahí creo que salirse también de lo que uno hace y romper la rutina pues estamos en esos tiempos ¿no? y bueno y ahora también pues ya no se generan estos modelos de laborales que habían anteriormente ahorita ya no tenemos que plantearnos también escenarios de cómo ver nuestro futuro pero sin salirse del presente ¿no? y también eso es algo muy importante entonces ir probando cosas ir avanzando nuevas puertas se abren entonces claro ahí se va a ir haciendo sobre todo gente con talento siempre se van a abrir las puertas pero aún no te dan lo veo materializado bueno Adrián pues fíjate que fue una charla bastante padre de verdad que me da mucho gusto verte de nuevo aquí saludarte ¿no? y pues yo seguro que van a venir cosas muy padres muy padres y pues vamos a despedir bien este programa sí, sí, sí sí, pues el programa ¿no? ya de tantas anécdotas sí, sí, sí ya lo vamos a despedir lo vamos a cerrar pero bueno finalmente quedan quedan allí los programas quedan allí en la red quedan 170 programas y de cómo empezó con pandemia que fueron en línea ay qué rollo con los programas que en línea y la otra vez le estaba preguntando a David le dije oye todavía existe el chabolín y me dice sí, ahí anda todavía el chabolín era el micrófono bueno para los que no saben no el del municipio no el era el micrófono que ahí andábamos amarrando con una liga y todo pero bueno es parte del show y es parte de de crecer pues qué buena onda Adrián muchas gracias no gracias y pues gracias a todos al equipo a Gaby a David a Estrella también pues al secretario que también han contribuido a todo pues a toda la Contajac y a todos también a todos los que pues creyeron en un servidor siguen creyendo ¿no? en cosas y que pues me dieron la oportunidad de darle esta frescura al programa digo era un dificilísimo porque hay algunas cosas que están establecidas se respetan pero pues también hacer esos cambios pues contribuyen ¿no? a pues a ver qué podemos mejorar entonces pues sí cuatro años intensos de darle saborcito a la ciencia darle otro toque cuatro años de darle el 200% tuyo porque de verdad o sea yo siempre digo Adrián como era Adrián Adrián era una navaja suiza conducía la sacabas y sacabas el modo conductor luego sacabas el modo de editor ¿no? de audio después te sacabas el modo el modo este de analista de ah bueno social media de redes entonces híjole es increíble todo lo que hacías y de verdad bueno admiro mucho esa parte ¿no? que puede ser ojalá que pueda seguir siendo una navaja suiza yo espero si no que sea una de cheto malito pues ya verá todo el auditorio como nos la como nos la pasamos y bueno y finalmente como disfrutamos el trabajo ¿no? eso es algo padrísimo y creo que eso se transmite el clima laboral también de toda la gente que colabora con nosotros y bueno hay que seguir manteniéndolo vivo ¿no? sí pues 10 añitos ya y pues también uno tiene que uno vuela ¿no? porque si no si no se hacen cambios en momentos específicos pues pues muchísimas gracias por la invitación gracias a ti por venir gracias auditorio gracias a todo el auditorio esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco los esperamos en la siguiente emisión de UJAT con ciencia de la Universidad de la Universidad